El rey de mil toros Uno con placer es el mochito a su padre La otra también, ahorita que suele su compa Bueno pa' pedir este moro compa Bueno pa' pedir Ojalá que sea bueno pa' comprando Saludos compa No me sé la culpa mía, esto va a decir la culpa de la profesora que hay De las primeras canciones que grabó se compa por acá Yo, mi bien no puedo hacer Se puede creer Si siempre sigue El rey de mil coronas Ya que de alante me quieran No sé que de alante me pasara No sé que de alante me pasara Que de las mujeres Que de las mujeres Dice tan bien De los morrios Y sí Dímelo ahorita Cuando puedo gritar Si su cariño Me acuerda ¡De las tres mujeres! La otra también Hasta esta vez Ya siempre estoy el rey El rey de mil mochito Y aunque el galán que le quieran dar tiene que pasar Con el personal Y que le deja Yo sé que tienes con usted Con usted también Con usted también Con todo también lo quieres Y su hijo de sol Y no ahorita con todo quizás Con tu cariño Mi amor Pero tú ya ves Porque yo no sé perder Haz de saber que siempre suelen El rey de mi corona Y aunque el galán que le quieren traer Tiene que pasar Con el personal ¡Uh! ¡Pasa con más! ¡Ey!